¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... O que sea, como sea que se vaya a llamar esta serie Estoy en el Discord, mi compañero Petó, esto es un servidor que vamos a jugar entre los dos Pero está teniendo problemitas para entrar Y esto va a ser medio un episodio piloto, ¿vale? Así que empezamos... no sé cómo se va a llamar la serie todavía Está en veneno, ahí veremos, ahí puedes ver que se ha desconectado el señor Voy a poner esto en survival ¿Cómo era? Estoy, estoy, voy a cajar Porque estuve haciendo pruebas Van a poder ver la skin después del capítulo que viene o el siguiente, no sé Pero quería dejar grabando ya el servidor Por cierto, este señor lo voy a dejar aquí Me lo puedo llevar cuando quiera Apareció y simplemente lo agarré antes de empezar el mundo Así que... Nice Qué peces, chiquito Digo... Eh... Va a ser un servidor cerrado Va a ser un servidor entre dos personas Esperen que creo que en estas casas, por cierto Este es de un mod de cápsulas Ahí Empecemos bien Bienvenidos a una de nuestras baterías de Minecraft Esto es un servidor Lo vamos a jugar entre dos personas O tres o cinco, todavía no sé En el cual va a ser un servidor privado Donde hay más de 140 mods Eh... El chiste es pasársela bien De colegueo Empiezo el capítulo solo porque Mi compañero Petó, de momento Que vamos a ver qué es lo que está pasando Estoy, estoy fuera, en serio, chicos En serio Bueno El chiste de la serie es esto ¿Sapi? Vale Eh... Y no quiero Eh... Tener problemas Con Algunas cositas Pedos ¿Cómo que pedos? Vale Eh... Tenemos una enorme cantidad de mods Eh... Que va a traer Vidisha al mundo Puede ser invisible Por cierto Tengo esto aquí Que me permite Volver invisible Al personaje En su totalidad Te lo dan de... Te dan una habilidad Al principio de la partida X Así que está bastante bien Me voy a llevar esto, esto y esto Y supuestamente Vale No soy más invisible Lo de la skin Lo voy a ver En un tiempo Eh... Por cierto Esta casa me la puedo llevar Cuando yo quiera Esperen que quiero ver Ahí está Y en cuanto al bichito ese Quiero ver que no Le pase nada Ahí está Y pueden ver que se genera Tal cual estaba Eso es porque La estructura está guardada En esta cápsula ¿Vale? Bueno Esa cápsula Esto no hay que tocarlo Esto no hay que tocarlo No hay que tocarlo Y ahí vamos Así que eso Voy a llevarme un árbol Voy a empezar a picar Tengo... Estoy preocupado Porque mi compañero Supuestamente Iba a volver Esta es la... Este pack de mods Esta es la continuación La super relativización De otro pack de mods Que... Eh... Que ya estuvimos grabando Y me preocupa enormemente Que aún no se haya conectado Mi compañero Porque o se le fue la luz O... Me dan ganas de llamar A ver Le voy a mandar un mensaje Le voy a escribir No sé si lo tengo En este celular Ahora que lo estoy pensando Bueno No lo tengo en el celular Perfecto Bueno Lo tengo solo por Discord Pero no sé ¿Qué le pasó? Le voy a mandar un mensaje Por... Por Discord Se desconectó totalmente Bueno Igual Yo tengo que grabar Porque Se me están pasando los días Y... Es necesario Quiero ver ¿Esto qué es? No da En mi chulo ¿Cuánto día te hice a ti? Ojo Y con el hecha Vale Creo que me puedo llevar Un diamante Me está partiendo Me está partiendo Base de bien A ver ¿Qué me da? Me bajé Más de la mitad De la vida Por eso Bueno Y también tenemos Sangre Supuestamente Tenemos lo de La generación De mundo Del que Mezzo nos lleva Yo necesito una de estas Para empezar Tenemos un montón De mods visuales Mods de cachondeo Mods bonitos Voy a dejarle la casa Ahí al muchacho este Una cosa Lo de la casa Funciona ahí ¿Este? ¿Me la traje? O sea No mames ¿Me la traje? ¿Dónde está mi casa? Yo no sé volver Ah, vale Es por allá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Me la traje Yo dragoncito Ahí quedó Lo voy a dejar ahí Por punto de Por punto de Spawn ¿Vale? Este es el Spawn del mundo Así que Está bien Está bien Amigo Cuida del que venga El servidor Ten cuidado Son días hostiles Dejemos ese Dejemos ese bichito ahí Y vámonos a un nuevo punto En el mundo Acabo de fijarme si tenía puesto El micro Así que Sí, sí lo tengo puesto Tenía muchas ganas De grabar esta serie Porque llevo días En realidad meses Preparando este servidor Porque el anterior servidor Iba a ser Un servidor dedicado Totalmente A preparar este servidor Era más que nada Unas pruebas de unos mods Que terminó siendo serie Y lo terminamos Y lo terminamos Metiendo en un servidor Pequeño Pero este es más grande Está bien optimizado Cosa que me sorprende Porque costó mucho trabajo Llegar a un punto De inflexión A un buen punto En realidad Así que Tengo miedo Porque creo que A mi compañero Se le cortó O se le cortó La luz O le partieron Las natches Eso es bambú Ahora que lo estoy Ahora que lo estoy pensando Y en el servidor Decía Que había un problema Esta Como que esta playa Tiene minerales expuestos ¿No? Si Eh Ya que hierro Me lo voy a llevar Y esto platino También Y me lo da Pensé que no me lo iba a dar Yo lo llevo Platino también Que rico Va a entrar una chica Pero dentro De bastante tiempo Espero no haber avanzado Mucho tiempo ¿Qué es eso? Eso de ayer es una dungeon No voy a No me voy a acercar A la dungeon De momento Tengo la cuenta Premium Vamos a jugar otra cosa Especial block O algo por el estilo Porque cambié la skin Y quiero que la vean Eh Me dice A 600 bloques Para allá Y a 300 bloques Para allá Ojo Incluso de Enderman Lo raro es que No sé Que están generando Estructuras Del que de grande Que es esa dungeon Bueno No sé si es una dungeon O un O algo distinto Esto se puede picar Estos son Random De este tan bonito Voy a fijarme Si hay algo más En la llanura Porque la verdad Me estoy hinchando Y sin meterme En una cuba Eso es de un mod Que vamos a ver Es súper interesante El mod De las abejas También está un mod Que agrega pantanos Que Es telita Meterse en uno De esos pantanos Lo de que haya huesos Enterrados O polvo de huesos Está súper bien Tengo tres Y me puedo volver invisible Cuando yo quiera Porque si le damos a esto Por los niveles de experiencia Que tengo encima Me lo meto Y me vuelvo Totalmente invisible No sé si es Si afecta Las entidades hostiles Está en visibilidad Pero Por si las moscas Hay bichos Adentro de una cueva Y ahí hay una cueva Supuestamente Se tendrían que Generar Las estructuras Del Kimetsu O quedarse los bloques Una cosa no quita Que No las esté viendo Lo cual me llamaba Poderosa La atención Decía de allá Para acá Tiene que haber algo Para aquel lado Que no sé qué es A Harsu También creo que Se le fue el internet Porque acabo de ver Que se conectó Y ellos dos viven cerca Así que Leches Acabaña Añil Vale Te volviste invisible Para que no se te vea La skin de Steve No ¿Qué dicen? Che Esto es demasiado Demasiado Tupido Digo yo ¿No? ¿O no? ¿O me lo estoy Inventando? Eh Comida Mira Lo necesitaba Bro Bro Tengo comida Tengo sandías Sandalias Iba a decir Por un momento Eh ¿Eso es mar? Decía que A 300 bloques Había algo Pero Esto es Mar Ojo Una Un adan Y quemar 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 Una dungeon Hacemos una dungeon El primer día ¿Qué dice? Así que Ahí arriba Hay cofres Así que Me los voy a quedar Y me los voy a quedar Ojo Ando más lento En el hielo También íbamos a meter Un mod de movimiento Pero ya con El último El servidor anterior Se cayó Por un servidor Un mod de movimiento Que no tenía Que estar instalado Desde un principio Así que Vamos a ver Que hay por aquí Arriba Por cierto Si no son conocidos Ni pregunten Dentro del servidor Estoy bastante Bastante cansado Últimamente Eh Water Breathing Speed Y Conduit Power Voy a ver Cómo se usan Estas cosas Un ojo verde Una armadura Cheta Eh Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion Health Potion Alloys Vale Aumentar las posiciones No puse cámara Decidí hacer esta serie Sin cámara Project Project Increase Vale Y una De 3x3 Vamos a llevarnos Esto Y vamos a llevarnos Esto Está Cheto El Minecraft Vale Porque Hay enemigos Potentes Quizás Demasiado Lo de Lo de Estas habilidades Está bastante Cheto Ahora que lo estoy viendo No tengo espacio Y tampoco Tampoco tengo espacio En realidad Eh Así que me voy Llevando cosas Una bomba 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 Y que es mejor Este Vamos a quedarnos Con este Absorción Me da esto Vamos a quedarnos Con lo del Blood Magic Ultra Bomba Y una de estas Cosas Que es Un Bufflon Small Storage Que no se que es Eh Se nos hizo de noche Y ahí Creo que eso es Un pueblo Eso que es Un bicho Que le habrá pasado A Mi compañero Eh Pin Pam Pum Pim Pam Pum Pim Pam Pum Vamos a dormir Arriba esta noche Parece ser Pues le voy a hacer Una llamadita 7x7 Era ¿Cuál era la mía? Esta no? Si La casa Del inicio Que Venía con una cama Verga Verga Bueno Y tenemos El Corel Tom Tom Eh Necesito Ir para allá Vale Pues A recorrer por la noche Que no se diga más Este es el problema Con lo de Morir Tan lejos Tan lejos De casa Che Me gusta lo de las partículas Que te marque Cuál es el lugar donde moriste El mod este Está bastante Bastante lindo Espero que no me agarre ningún bicho Por la noche Que ni iba a decir Que la primera muerte Iba a ser tan estúpida En serio Hace mucho Que no juego Minecraft En realidad Jugar Bien O sea Vamos a pasar De los enemigos Como por Por ascuas Ok Y vamos directo A A nuestra muerte Que Pensé que estaba Más lejos Pero está aquí Al lado Así que Ni que hubiese perdido Tanto Oye Me quedo Contra estas motas Si Me puedo escuchar algo Ojito Mira un regalo Y mira Soy una armadura Con senos Che Algunos bichos Ah Es el cocodrilo Lo que está haciendo Ruido Vale Eh Dormamos Es esta No Vale Vamos a dormir Un poquito Me encanta Que estas cosas Tengan Bien prefabricaditas Eh Y que te puedas llevar Las cosas de cofre Entren y salgan Súper bien Súper Súper rico A ver No aparece tan Tu conocimiento ¿Qué? Tu conocimiento De la muerte Ha aumentado Camilo ¿Estás bien? ¿Qué pasó bro? No Se había caído En internet Digo Se había ido La energía Perdón Ah Me pareció Pues sí Se fue La electricidad Pues me preocupaste Empecé la Empecé la serie Porque Como no sabía Si ibas a volver Ah no Está bien Te dejé algo El dragoncito Gema El tema es que Hay muchísimas cosas Ah por cierto Chicos Él es el que va a estar En la serie Bueno Quien siempre lo acompaña Saludos En realidad El chiste de esto Camilo Es que empezó a haber Bastante gente Desde la última vez Y no entiendo Por qué Ah por cierto La mayoría de la gente Que ve mis videos No está suscrita Y hay un par de personas Que están comentando Constantemente Que no están suscritas Así que por favor Chicos Dejen de ver La review Del fósil De la naturaleza Y que no sé Que tienen Con ver Esos videos Tan viejos Me llené De cosas El inventario Con pasar Por una Ni por una dungeon Por un pedestal En el cielo Relé Si La verdad Están bastante OP Los cofres Eso si No te vayas A cruzar un bicho Porque te comen vivo Bueno Eso es hasta que Espero por favor Que los biomas Del Kimetsu Se generen Porque si no Me va fácil Bueno Si se generaban Los biomas Del Kimetsu Y bastante bien La última vez Que probé Lo que no veo Son las estructuras Del Kimetsu Aunque Si se que Se generan Se genera Ah bueno Será cuestión De buscarlas Igual el Cuervo Es Espera que creo Que no tengo Asignado Ningún punto Al minimapa Inventario Multijugador Interfaz Vario Cinturón Coral Ah por cierto Tenemos cinturón De herramientas Y tenemos Ah el Toolbelt Si Y tenemos Buzón También está El El Badpack Si Ok Me faltará Buscar el Disco Minimapa Este Lo voy a Asignar Acá Creo No No Esto no era Controles Que Donde era Lo de El Minimapa Ajustes De minimapa No Aumentar Minimapa Disminuir Interrumpir Si Creo que era Este Porque me Dice La Z Bueno Pues Ni me acuerdo Cómo poner El Minimapa Tenemos Aldea El Modo De las Abejitas Es Super Basto Pero Que Hace Aparte De Añadir Abejitas Por Ahí Con Cosas Raras Básicamente Lo Que De Lo Que Sea La Abeja Puedes Obtener El Recurso Y Además Tienen La Crianza De Los Chocobos Dos Tipos De Abejas Distintas Pueden Tener A Un Hijo A Un Hijo Por Ejemplo Dos Una Abeja De Wither Y Una Abeja De Tal Pueden Tener Una Abeja De Netherite Ah Vale Ok 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 El Modo Está Lindo Y Hay Una De Zombie Que Creo Que Da Carne Podrida Podrida Pero Claro Hay Que Hacer Cosas De Apicultura Lo que Sigue Va Haber Que Buscar La Dan Shot Me Trauma Que No Esté Viendo Las Estructuras De Alchimetsu En realidad Los Biomas No Me Preocupa Porque Estuve En Kozo En Otro Mundo Y Si Se Generaban Y Pensé Que Había Quitado Este Modo Wow Que Lagazo Ah Voy A ver Si Me Si No Me Tocas Reloj Verloj Ir Por cierto Las iglesias Están Más Lindas Por favor Estoy tratando de no ver mucho Oye Tú Estamos Iguales Amigo Comprendo Tu dolor Estoy hablando Con un Alce ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si Vale Dungeon Hay Un Dragoncito Si Te lo dejé Ahí Llévatelo ¿Cómo me lo llevo? Allá Encontré Una de las dungeons Mamadísimas Por cierto Voy a ver una cosa T Barra Eh Gamer Era Gamerule Kimetsu Kimetsu Wilding True ¿No? Kimetsu Auto Buildings True Si Vale No Por cierto Los puntos De teletransporte Gastan Experiencia Ahora Uh Uy Que feo Que feo Que feo Que feo Que feo Creo que no es mucha Por cierto Ando invisible Ando invisible Insufacto Que Aunque El mod De generación Está bonito ¿Cuál De los tres? Hasta el Hasta el De jime Tú sabes Eh No pero Una abeja De hierro ¿Y cómo Se domestican? Se meten Adentro De Cosas Para abejas Ah Ok Ah Vale 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 Ya entiendo Bueno Hay unos esqueletos Full hierro Y un bicho Invisible Pegándole a otro Ah no Ese eres tú ¿Cómo que soy yo? No yo no estoy más ahí eh Este otro es tuyo ¿Cómo ya estás aquí? Bien Cominando Toma 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 ¿No tienes comida? No Pero tengo Este No Este no es Espera Que no sé Que no sé cómo De seleccionar Me acabo de acordar Que mi casa Está como fea ¿Cómo que? Ahí Ahí Mira Camilo Ahí está ¿No? Sí Sí Pues Tenemos zanahorias Si lo quitas Ahora ¿Qué pasa? Voy a resetear Los Me mandó una cagada Reiniciar teclas Ahí está Cada vez que le daba Click A algo Se me abría El minimapa Las funciones Del minimapa En realidad Si me llevo Esto ahora Me dice Que Los bloques Que Tenía esto Ya no existen Bueno Pues Tiene sentido Lo colocaste Sin agua Así que Se deshizo El potzol Digo El La tierra Arada ¿Hacia dónde vamos? Espera Procuremos La más Esto es Spruby Nest Sí En realidad No sé si se puede De las abejas Sí Del modo de las abejas Ah mira Mira Es bien completo El modo En realidad Mirá la descripción Ay Por cierto Toma Oh me gusta Este te va a servir Es esto Ability Totem Water Breathing Respiración Acuática Conduit Power Vamos Quiero Ah Pues a mí Me está dando Puras cosas Del agua Vale Te los comes Sí Vi Uy ¿Ese cuerpo Es del Kimetsu O es del Dungeons? Vale Entonces Lo puedo hacer Así De la Lesmo Ni del uno Ni del otro No sé Por qué No me puedo Sacar la Invisibilidad Ahora sí Espera Y ahora Si hago Este Agarro Esto Lo meto Ah ¿Qué pasó? Ah Y ahora Lo puedo meter Aquí dentro Se está haciendo De noche Un solo golpe ¿Por qué no Apareció tu cuerpo? Un solo Golpe Tenías cosas Encima ¿No? Sí Ah Mira Y mariposas Te guían Hacia donde Moriste ¿Te apareció La llave? Sí Pues Ven Porque tu cuerpo No está aquí Mariposas Me llevan Hacia donde Morí Eso está Bien Te cuento Un chiste El bicho Este Se mete Debajo De la nieve Exacto De ahí salió Y de ahí Me mató Probablemente Mi cuerpo Este ojo Tierra Vale El tema Es que Puedes dormir Eh Qué bicho Cómo te llamamos Es un Nidoran ¿Qué? No Lider Little Grabber Y tiene a sus hijos En la espalda Es un pajarito Vale No No puedo dormir Vale Porque le había sacado De la cama Por accidente Listo Durmiendo Soy un fantasma Espera ¿Tienes cama? Soy un fantasma Es cuando ya estoy durmiendo Durmiendo No No Sálgase Por No Vamos a hacer Las cosas Bien Vente pa'ca Sí ¿Dónde está tu tumba? Acá Anda bien raro Eeeh Vamos al pueblo Se ve bien raro Dejo la cama ahí Se ve bien raro Vanitas El Noa ¿Cómo se llamaba? Noe Noa Noe Del Vanitas Con este Traje Sí Yo vi esa pelea épica Y me alejé Entonces Realmente una batalla Sin conocer Que las fuerzas De la misma Oh Qué bonita Aldea Qué bonita Está la aldea Sí Por cierto Los aldeanos Defensores Son bastante útiles No Espero Es que este Aquí hay más cosas De habilidades Y un Sí Voy a dormir ¿Vale? No se pone ahora No tienes cama Tengo un Tengo un dog Eeeh Voy Dime que Dime que No No es agresivo Pégale ¿A quién? Al Bueno Ya no Saca mucho Dos y medio Ah bueno No es algo Por favor Salgo Parece un Pokémon La puta casa Men No quiere Sale cuando se le da La gana Dice Water breathing Water Ah Hunger Hunger ¿Qué es Hunger? ¿Hambres? No No Falling Conduit Powder Y water breathing Encontraste Ahora me das uno ¿Encontraste cama? No Creo que no tiene cama la aldea ¿Y tu casa? Mi casa tampoco tenía Encontré otra casa Encontré dos Tíralas A ver si funcionan Esto es para una mesa de encantamientos ¿Me dieron algo que se llama receta de receta de receta de receta? Can manage with decision block Disparenting Deployed Absorción Slow falling Y depth Absorción Me lo como Me lo como Ah la absorción Es súper cara Tú Absorción Slow falling También Aquí encontré una cama A mí mismo Por lo menos Sabemos que los cangrejos No hay que acercarse Che ¿Qué es la cosa Roja Que sale de costado? Camilo Dime Quiero que Tienes que ver ¿Se van a dar? Sí Se están peleando Por allá ¿Viste los dragones manzana? Ajá Ah mira Sí Las conozco A ver si me puedo ¿Son agresivos? Ah no Me dio un chute Y se fue Te pegan Y se va Ah no Me pega Y se queda Muy a gusto La verdad Me está siguiendo En el agua Soy rápido En el agua Soy rápido En el agua Soy rápido Che Lo de las habilidades La verdad Es un puntazo Está bonito El hecho Que te cueste Experiencia Se pueden poner Adentro de la jarra Cuando no la uses Y aprovechar Los niveles De experiencia Un water freedom Pero como me Le das click Y si tenés Suficiente experiencia Te permite Pasarla al lado De tu personaje No son frutas Son como de ¿Cómo se llama Esta fruta? Pasión Pasión No Dragon Fruit Me sale el nombre ¿Te dan un regalo Cada vez que te mueres? Sí, un polvo Un polvo No, a mí me dieron Dos regalos Ah, mira un polvo No, pero me dieron Un libro Encantado a mí Ah, me dieron un polvo Pero polvo de dust No de eco Le dieron un polvo Al muerto Tenemos que buscar Algún lugar Hijoita Camilo Perdón No, no pasa nada Lo posible que sea lindo Yo no me arrepiento Yo solo quiero Mi tumba Gracias Adiós ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Estoy lleno de mierda Me asusté a un Unas tortugas Esas de nieve Te llama coquete La puso fina, ¿no? ¿Cómo no de aquí? Que estos bichos Me están viendo raro Me dio un toque Nomás Pero me asustó Porque no pensé Que eso era De donde salí Eso es del Kimetsu Al fin Vamos, vamos Espera Fíjate Hay otra No, aquí Esta es la casa De Tanjira Aquí te encuentras La Su Viste Viste lo de atrás Viste lo de atrás Viste lo de atrás Sonte de allí Y aquí Este es Este es el Buflon ¿No? Buflon Sí ¡Viva la verga! Mira, ya tenemos Shurker Eh, no salgas Por la puerta De ahí Vamos a la casa Un ratito Y vamos a apuerecernos Cierra, cierra, cierra Cierra ¿Se puede? No, no se puede Ay, la verga Creo que no pase Por esa puerta La verdad ¿La quieres tú O me la quedo yo? ¿Qué cosa? ¿La Shurker? Esto Esto que tengo en la mano ¿Qué es eso? Ah, no, quédatela tú Y yo ya voy vestidita Vestido pa' la guerra Puro personaje Speed Me lo voy a quitar Me da la experiencia Y la Shurker Te la quedas tú entonces Slow Falling No tengo Solo tengo Cucu Ciento y pico Cucu Cucu Tengo una ¡Hue puta! Pega rico, viste Me dejó a medio corazón Sí, Camilo Tengo la montura De ese bicho, ¿sabes? Mira, aquí está la Shurker ¿La quieres tú? ¿Tiene algo? No, está vacía siempre Pues Nos la podríamos llevar Meter cosas en realidad Porque tengo Una cantidad Porquería encima Eh... Sí, me da hasta Conseguir la mochila Vale Metamos cosas Por cierto Encontré ojos Para el Ender Metí ahí adentro Lo de... El otro De respiración Que... Te... 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 Luego miramos Luego miramos Qué cosas te quieres quedar Y qué cosas me quedo yo Vale Por cierto Metí el mod De Ender Mail Y no es necesario Que nos movamos Hasta la localización Del otro Para... Para mandarnos cosas Está bastante bien el mod Che Como que decía Que había... ¿Qué hay aquí dentro? Cuidado cocodrilos Igual me pasaron a mí Vamos... Vamos a mantenernos cerca Por el hecho De que... Encontré otra de las casas Tú te quedas con esta ¿Va? ¿Cómo con esta? Con... Es la misma casa ¿Y por qué me la voy a quedar yo la casa? No, la casa no El... Ven Este es tuyo Ah, este Bueno, en realidad Se puede poner Si no... Si no que? Si no tienes... Diamante O sea... Este... La armadura Del Kimetsu Esto no es... Esto no es hierro Si es un bloque de hierro Pa casa, ¿sabes? Pa la saca, ¿sabes? Y esto también es reston, ¿sabes? A ver, estamos aquí para... ¿Qué? ¿Algo me mandó? Flint Algo me mandó para abajo Pollo Bueno, conejo No, no, porque estos están mejor que antes Que los otros ¿Qué cosa? O sea, estos tienen conejo y cosas No, siempre Siempre lo han tenido ¿Te diste cuenta que ahora se generan por biomas? Las cosas estas que antes no estaban haciendo Este, este coso yo me lo encontré Esta casa Pero, o sea... Ahora se generan en... En bioma de nieve Sí, en nieve Sí, me lo encontré en bioma de nieve Ojo, cosa de carbón Si encontrás cristal en un cofre Sé que es raro Pero agárralo Vale Ahí Una aldea Cerca Por acá Hay dos aldeas Una al lado de la otra El tema es que no sé cuál es la que vimos Porque yo me perdí Ya, ven Esta Esta No, tengo Tengo conejo Pero No Bueno Aquí hay otra cosa de Venus Te acabas de agachar Ah, te queda una vejita dentro Pobrecita Ojo que no te pegue Me pegó Me dio un toque Fue 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 en plan Fue en plan Uy, mi casita Mira abajo Abajo Lol Son pirañas Sí Son del Mod este De Peleas Oh, y esto Un manglar Sí Te dio un manglar Un manglar blanco Que me gusta mucho el terreno ¿Eh? Como este género Hola Mira lo que hay ahí El costo de las brujas Ahí no vamos porque nos van a partir la madre Cangrejo 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 Construía y quitaba árboles Me pareció una mamada eso de que quiten los árboles Modifica terreno Oh, comida Pan Armadura de diamante para caballos Y mucho hierro que se puede descraftear Me voy a llevar esto ¿Puedes activar esa Waston? Ya Vale Comí Camilo Que bien Que bien sienta la verdad ¡Eh! Una abejita de hielo ¿Qué es eso? ¿Qué es que? ¿Qué es que? Güey Es muy Bueno, yo soy tonto ¿Verdad? Que me muevo más rápido por el agua Eso es lo de las brujas No te acerques Porque te empiezan a tirando Otras opciones las señoras Sí, me acabo de dar cuenta ¿Cómo se llama este pueblo? Aria se centra De Nerton ¿Viste? Tiene un cartel Un horno Bueno, voy a poner el conejo Bueno A ver Acá viene a cama La verdad me gusta Bastante más Esta aldea Que la otra Por cierto Voy a ver ¿Qué es esto? ¿Vale? Sí No está mal ¿Por qué no No puedo ponerlos en el suelo? ¿Qué cosa? Estas cosas Ah, es una Vale Me gusta que No solo sean casas Sino que Hayan armaduras También Mételo de absorción No, pero me sigue diciendo Que tengo 123 niveles Nada más Aunque es un nivel 8 En la noche no vi casi demonios Me preocupa No, aparecen muchísimos menos Aparecen Más Más En el nether Pero en plan En plan locura ¿Sabes? En Yo lo veo bien Porque no es tan normal Ya ver las cosas Del Glimetsu ¿Sabes? Pues sí Aquí encontré otra cosa De las cosas A ver, pruébala Ufff, llévatelo Que es Au De hecho voy a ir con el F5 No, no es una estructura ¿Qué era? Que bonitos árboles, men Chapo por el modo de biomas, eh Sí, sí, sí Este lugar es lindo Para hacer casa Pero tengo ganas De moverme Por el mundo No recuerdo ¿Cuál era? Pues Tengo un botón, creo Explosión Yo duermo Creo que esas piedras Que están en el suelo Hasta se pueden usar ¿Sabes? Está muy bueno El mod de las cápsulas Es una locura Uy, te la van a meter Uy, te la van a meter Ah, no Es un cuervo Ah, pero si hay gente Voy a ir por uno ¿Camilo? Dame un segundo Voy a ir por uno Voy a llevar la cama Y guardar esto ¿Qué es eso? Camilo, tenemos que dormir Se murió Tenemos que dormir, eh ¿Por qué? Tenemos que dormir Porque se están generando Los bichos potentes Tú dale, 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 dale El futón no funciona Sí, tienes que darle varias veces Para dormir Es como que tiene El sueño proactivo Vale, dale Shift click Dale, otra vez, otra vez Sigue, sigue Eso Y vámonos de aquí Que eso no se quema Ah, por cierto Ah, por cierto, la Las hogueras evitan que se fauneen bichos Ah, metiste ese mod Era ese o uno que había que poner Antorcha Preferí la soguera Porque lo sentí más natural Pues va a tocar buscar La forma de un asentamiento No me gustaría buscar un bioma Que diga Fua, la casa tiene que ir aquí ¿Sabes? ¿Qué es esto? Me agrada también Que te indique Si tiraste algún ítem Por donde queda El El de Laserbeams, ¿no? Ajá Me gustaría ¿No sabes cuál es el botón Del minimapa Que te permite Elegir el mapa? No Controles Cero minimapa Acá está Ajustes de minimapa Aumentar minimapa Aumentar zoom de minimapa La vuelta No No sé ¡Camilo! Dime Tengo amigos ¿Quién es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Tengo O sea Estaba viendo Las oraciones del mundo Y cuando volví ¿Qué está pasando? ¿Esto? Literal Bueno Los alimentos Te pegan Ah, vale Toma Toma Ya Vámonos Corre 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 La ledbot Sí Uy Bueno Puedo atalar Te metí un lagazo Sí Ví Creo que encontré bioma El tema es que no sé si estoy en el bus Un férico Camilo Un férico Voy Ay aprovechado Al fin Mira mira para arriba Creo que eran buenos Bueno en realidad no sé Me dan miedo Me dan miedo Es bueno Es bueno Es bueno Sí Aunque cerca hay un king ¿Sabes por qué sé cuando algo es bueno cuando es malo? ¿Por qué? Suba rabia y cambia de color ¿En serio? Careo que es bueno Careo Me saqué el modo del doble salto Ven Sí Me di cuenta Sí, sí es bueno Espana Oli Ah no, pero el king es otra cosa O el labrón ¿Come? Ah mira hay dragoncitos ¿En serio? Sí Dice aquí a Doscientos Ojo que a veces eso se enoja Cuando están en grupo se envalentonan ¿Eh? Lee Lee aquí, lee aquí Doscientos bloques hacia allá Ah, ya está el king Ah, ya está el king Ya está el king Vale, ven, 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 ven Yo que creo que es Mira mi mapa Son árboles de sakura Pero Serán de No, no creo Que son de sakura pero Me está susurrando No está ese mod tranquilo Para eso no más Vale Aviso chicos No voy a grabar cada punto De nuestro avance En el Minecraft Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo muy poco Ah, ah, allá está el king Allá está el king Allá está el king Es que hay varios Es aquí arriba Wow Una vieja rosa Siento que mi internet está Está jugando con mi amor Y mi ternura Vas con tres Sí Es la hora Es la hora que los declaro Dicen Eh Se está acercando Fin de mes Qué buena broma Ay, qué bu Qué idioma tan bonito Estoy quemando el king de allá Ah, podríamos Probar con esta Que es sencillita Dungeon Pero no tenemos arma Lo que yo tengo es Piedra Yo tengo hachas Yo tengo hachas Espera Que como Ah, mira Aquí está el bosque El kimetsu, creo No, no es No, retiro lo de hecho Tiene pillagers Acabo de dejarme Conejo cocinado No, te estás comiendo la manzana Ah, no Ok Ah, mira Se generó una idea Ah Ah, adentro Bueno, ya tenemos espada Como que ya tenemos espada Ahí se hace Pensé que te había perdido Por un momento Abandonarte De hecho Ah, se pueden hacer hachas Con las piedras Literal Lo que te dije Es la progresión primitiva Es como Que no puedes empezar De una talando Con la mano Sino que tienes que utilizar El otro Igual es otro mod Es el Nef Deco Es el de El mod este Supuestamente Decora El mundo Lo natural Acaba de generarse Un apiario Por Por Cosa Eh, la más Que peca Deberíamos de correr Dale al tap ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo de arriba, ¿no? Ah El coso Está lejos En realidad Pensé que estaba Caminando hacia nuestra dirección Y me alarmé Está como Indeciso Mantenerlo vigilado De vez en cuando No sé Cada tanto Dale Mira, mira 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 Hola Me lo veo mal Pero Yo quiero Esto a otro Mi internet Ah, era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Era aquí No, aquí No, en la otra En la del lado Igualmente Uno de nosotros Tendría que quedarse afuera Viendo Viendo que no se acerque a ese bicho Se cumplió Ya No está Bueno, mi internet va bastante Ay, te descontento Así que nada Chicos Espero que les haya gustado mucho Un besazo Un saludo Hasta próxima